¿Qué acciones se hacen? Prácticamente después de que analizamos, investigamos fuentes internas, fuentes externas, todos los padrones, toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes, después se envía a buro de crédito. Un contribuyente ya después de esto se envía a buro de crédito y están ahí. Todos estos deudores aparecen en buro de crédito para los efectos que tiene el buro financieramente. También se cancelan sellos, o sea, se cancelan sellos digitales. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que se le practicó la cancelación prácticamente fiscalmente queda muerta. Ya no puede emitir facturas, ya no puede operar porque no tiene bienes, entonces no puede facturar, no tiene con qué responder para pagar los impuestos, entonces no puede facturar ya. Si tuviera cuentas se congelan y se envía la información, ya decía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. .